Hola a todos, soy Tupestrifys, estamos en Africa Arena y en el vídeo de hoy vamos a hablar de unas cuantas cositas, entre ellas, deciros que hace una horita ha publicado el Lead Games un vídeo, el cual es una colaboración con John Diablo, que es un DJ, nuestro amigo John Diablo es un DJ que ha hecho una canción, pues bueno, basada en Africa Arena y demás, y debido a esa colaboración y demás, pues hay un nuevo código de canje, el nuevo código de canje es una caca, ¿vale? Tampoco os esperéis nada del otro mundo, pero bueno, el código de canje es este de aquí, yo no le voy a dar a confirmar porque ya lo he conseguido, lo he conseguido con las tres cuentas, realmente he intentado grabar esto varias veces, pero no sé por qué me he quedado en blanco, así que he tenido que empezar de cero, pero bueno, es esto de aquí, ¿vale? Invincible, así que igualmente lo tendréis en la descripción para poder copiarlo y demás. Dicho esto, ¿qué nos hemos encontrado hoy en el servidor global? Pues que han aparecido 8 héroes, ¿vale? Los 8 héroes más votados por la comunidad y se están enfrentando entre ellos, ¿vale? Yo estoy ahora en el servidor beta y ya esas rondas de 8 héroes, pues han pasado. En el servidor beta, los héroes más votados son distintos a los del servidor global, porque fijaos que en el servidor global creo que es Tallinn contra Lucius, y aquí es Tallinn contra Aeron, el cual ha ganado Tallinn ya, pero bueno. Lo que nos hemos encontrado, ¿qué es? Que una vez entramos aquí, hay una serie de preguntas, ¿vale? Las cuales, pero puedo cerrarlo, ¿vale? Las cuales, pues, si respondemos bien, nos dan 8 tickets, ¿vale? También, otra forma de conseguir los tickets, como ya sabéis, es en el prestigio de las leyendas. Es decir, vosotros venís a, por ejemplo, aquí al torneo del retador y le dais aquí la mayor, es decir, y entonces le dais a desafío. Cuanto más alto subáis, pues mucho mejor, más recompensas o pan a dar. Lo ideal sería, en total, con las recompensas que conseguís de aquí, obviamente, esto grava, como ya dije en su momento, digamos que, imaginaos que has llegado a el, por ejemplo, yo qué sé, la posición 60, ¿vale? Pero en la posición 60 estás todo el rato, pero justo antes de que te, de que lleguen las 5 de la tarde, en nuestro caso, en caso de la hora de España, las 7 de la tarde, justo a las 7 menos 10, por ejemplo, te bajan 20 puestos, ¿vale? Llegas a, yo qué sé, al puesto 80 o al puesto 90, pues entonces te guarda como que tu mejor posición es esa, ¿vale? Es la posición que tengas en el momento en el que este contador llegue a 0, ¿vale? O este, o este, o este de aquí, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo comenté en su momento y ya está. Os darán, pues, una cantidad de tickets apropiada a la posición en la que os habéis quedado en el torneo del retador de leyendas. Dicho esto, los tickets, una vez los obtenemos, hay que gastarlos aquí, ¿vale? Cuanto más tickets gastemos, luego, pues aquí, más tickets, es decir, más recompensas nos darán, ¿no? Pues, por ejemplo, si hemos gastado 900 tickets, notan esto. 825, notan esto. Son recompensas un poco de mierda, pero la última es la buena, ¿vale? Si gastamos 1500 tickets, pues notan 10, 10 cositas de estas, ¿no? 10 cartas para el observador de estrellas, que no está nada, nada mal. Igualmente, en la descripción os dejaré un link a unas cuantas preguntas, ¿vale? Muchas preguntas, las más comunes, las cuales podéis chequear por si no sabéis las respuestas. Está en inglés, no hay ninguna página que las haya traducido al castellano todavía, pero bueno, no debería ser ningún tipo de problema. Igualmente, nosotros vamos a hacer unas cuantas preguntitas, así que, sin más, ¿no? Dice, ¿cuántos artefactos hay en el juego actualmente? Hasta donde yo sé, hay 7. Ahora no hay 7 y me muero, ¿no? Vale, ya sabéis que por cada pregunta que acertéis, pues, os dan 8 tickets. Siguiente, ¿qué aumenta para un héroe dimensional que se somete a una fusión de almas? Pues, obviamente, tanto la clasificación de ascensión, es decir, aumenta de épico, pues, aumenta a la misma ascensión de la persona con la que, o del héroe con el que lo unes, y además también aumenta el nivel, claramente. Vale, ¿qué más? ¿Cuál de los siguientes héroes no es un héroe mago? Pues Belinda es mago, Shemir es mago, Escriaz es mago y Gwyneth es la única que no es mago. Vale, ¿qué dice, quién dice que la luz nos proteja? Bueno, ¿qué dice? May the light protect us, que en inglés, que es nuestra amiga Belinda, ¿vale? Así que, ¿quién dice que la luz nos proteja? Belinda. En la unión de los tres valientes, los héroes consisten en Hogan, Caballero del Reino, Morbus, Acosador, Lejano y ¿qué otro héroe? Pues el otro es Ángelo, si no recuerdo mal, ¿verdad? Ángelo, cierto. Muy cierto. Vale, igualmente, otras preguntas que están en inglés y demás las tendréis en la descripción, como ya sabéis, ¿vale? Y esto sería todo en cuanto al tema de los ídolos de Peria, el tema del Prestigio de las Leyendas y demás, ¿vale? Hay un vídeo anterior o un vídeo de hace un par de días en el que hablo más en detalle del Prestigio de las Leyendas y demás. Esto es como un anime, chicos. Esto ya lo sabéis, no podéis ver el vídeo de hoy si no habéis visto el vídeo de ayer, ¿vale? Esto es así, la vida es así. Dicho esto, vamos a ver también, que bueno, aquí está lo de Lucius y demás, vamos a ver también el tema de la Expedición Abismal. Voy a hacer aquí un chequeo diario de cómo voy y poco más. Hace una horita o así, pues he conseguido, si esto quiere entrar, he conseguido llegar a Varón, ¿vale? Cuando llegas a Varón lo que te dan es 5 héroes más. Es importante llegar a Varón lo antes posible. De hecho, en las primeras 15 horas desde que empezaste a jugar el juego, bueno, al evento, deberías poder llegar a Varón, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo empecé el evento a las 2 de la mañana del día anterior y hace escasamente una hora, poco menos, sí, una hora, pues he conseguido el rango de Varón, que son 15, que bueno, pues he tardado 15 horas en llegar. Entonces si habéis tardado más o menos 15 horas en llegar a Varón, vais bien. Los que todavía no sois Varón, no os desesperéis, no pasa nada, poco a poco, ¿vale? No pasa nada. Si os fijáis en el mapa, pues ha habido problemas a la hora de que la gente empezara, ¿no? Spawneara, porque fijaos que la gente que está a la derecha, pues está bastante solita. Sí que lo que hemos hecho ha sido nosotros juntarnos entre todos, es decir, lo que hemos hecho es enlazarnos unos con otros. Fijaos como la línea pues va bastante, bastante larga, ¿vale? Entonces, pues eso, está bastante bien para que todos podamos, pues eso, podamos llegar al mismo punto. Fijaos que toda esta gente nos hemos enlazado simplemente para poder, fijaos que sigue, que sigue, y sigue, y sigue, y sigue, bueno, sigue hasta aquí. Pues todos estos nos hemos enlazado para poder estar en esta puerta todos juntos, ¿vale? Fijaos que habemos un montón de gente distinta, pues que hemos pillado una baldosita aquí simplemente para estar muy cerca de esta puerta a la cual atacaremos todos, ¿vale? El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues simplemente el siguiente paso es quitar los enlaces ya, cuando todo el mundo, vamos a dejar un par de horas con los enlaces puestos, pero fijaos como, pues esto, a mí tener una casilla aquí en estos sitios, ¿no? En la pradera fondosa, pues me da simplemente 30 a la hora, y por ejemplo, si quisiera tener esta de aquí, ¿vale? Por ejemplo, pues me daría 80 a la hora, que me daría un total de 100 seguramente, ¿no? O casi 100, 96, 92, o algo así. Entonces, simplemente nos mantenemos aquí enlazados para que la gente que no juega tanto, pues tenga esa chance de poder avanzar hasta aquí arriba y conquistar una baldosa, Pero en general, luego, pues romperemos todo, empezaremos a conquistar todo lo que podamos conquistar, y mañana mismo nos pondremos a atacar a este boss de aquí para poder avanzar a la siguiente. Y poco más, esto sería todo, realmente ha sido un popurrí este vídeo, pero bueno, la verdad es que, bueno, había unas cuantas cosas que contaros. Perdonad si el vídeo no tiene mucha calidad o lo que sea, o al menos mi narrativa y demás, pero hoy estoy un poco tontete, no sé por qué, pero bueno, me cuesta hablar y me cuesta pensar, así que, bueno, todos los días de mi vida son así. Pero bueno, así que nada más, os dejo en la descripción todo esto, ¿vale? Todo lo que os he estado comentando, y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!